Cuba Información Bueno y también varios líderes de Latinoamérica reaccionaron ante este triunfo de Trump Una vez se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el gobierno de Cuba anunció medidas al respecto Tras el triunfo de Trump Cuba organiza un ejercicio militar de tres días contra acciones del enemigo Titulaba el diario argentino Clarín Horas después del triunfo de Donald Trump El régimen cubano anunció maniobras militares Leíamos en Infobae Saludando a Trump a cañonazos Encabezaba el nuevo Herald de Miami El diario español El País, por su lado En un trabajo titulado Maniobras Militares y Políticas en Cuba Sentenciaba que las maniobras militares anunciadas por Cuba Parecen subrayar que el régimen también está dispuesto a regresar a las barricadas ideológicas Curioso, porque estas maniobras militares cubanas El llamado ejercicio estratégico bastión 2016 Nada tienen que ver con el triunfo electoral de Donald Trump Se realizan en la isla cada cuatro años Siempre en el mes de noviembre Y la fecha exacta para este año Fue anunciada por el presidente Raúl Castro El pasado 16 de abril Es decir, hace siete meses El ejercicio bastión Y la doctrina cubana de guerra de todo el pueblo No es ningún mensaje político coyuntural Es el entrenamiento y movilización masiva de tropas Reservistas y población civil de toda la isla Para enfrentar la posibilidad de una agresión militar Que ya tuvo un intento frustrado en abril de 1961 Su primera edición fue realizada en 1980 En el contexto de la política agresiva y militarista de Ronald Reagan La incertidumbre sobre el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos Tras el triunfo electoral de Donald Trump Parece propicia para la especulación Y el sensacionalismo informativo más burdo Y esto, al parecer, no ha hecho más que empezar